Primero que todo y antes que nada darle la bienvenida desde el capítulo de terapias a este lanzamiento del curso virtual especializado de ventilación mecánica y quisimos mantener el nombre de virtual, el nombre de especializado porque se vienen muchos proyectos, muchas cosas más enfocadas ya a temas muy específicos. Este es solamente un abrebocas de todo lo maravilloso que viene de la formación en ventilación mecánica desde ANSI, el capítulo de terapias con obviamente todos los mejores ponentes y referentes de este tema y ya lo haríamos una parte más profunda, más de profundización en temas muy específicos pero ya eso viene en diseño y en marcha. Entonces ahora solamente queremos que ustedes reciban esta cordial bienvenida. Estamos haciendo todo para poder generar mayor impacto en la atención de nuestros pacientes de una manera segura, de una manera óptima, de una manera que facilite el trabajo interdisciplinar. Entonces esto es lo que queremos y tenemos para ustedes que hemos hecho con mucho esfuerzo. Esto definitivamente no hubiera sido posible sin el apoyo del presidente Camilo Pizarro, de toda la junta directiva y especialmente del soporte técnico de Alejandro y de todos los docentes que son el pilar realmente y el fundamento y la columna vertebral de este curso. Entonces hasta ahora, miren, esta información es provisional. Bueno, esto que está aquí de los valores, ¿ok? Los valores son provisionales, no se me asusten. Entonces la invitación inicial es esta, ¿verdad? Este es un curso que está dirigido a todos los profesionales del área de la salud y cuenta con estos módulos que ustedes están viendo de fisiología, programación inicial, los módulos, las estrategias ventilatorias en situaciones especiales. Bueno, esto que ustedes están viendo acá, que son ocho horas virtuales, se otorga certificado a quien apruebe la evaluación de conocimiento y si no se da, certificado de asistente. Este valor que usted está viendo aquí puede surtir o puede que ocurra que usted no lo pague, ¿verdad? O ocurra un súper descuento en un evento o una sorpresa que vamos a tener hoy. Entonces, ¿cuál es la intención? Que usted pueda contar con el privilegio y el honor de tener a estos profesores que obviamente yo creo que son los referentes en Colombia y todo mi respeto y admiración para ellos. Yo sencillamente soy como la que hace la tarea administrativa. Yo ahí le doy la honra y el honor a todo este grupo de profesores que han dispuesto de su tiempo, de su esfuerzo, de su sacrificio para poder hacer realidad esto. Y tenemos entonces un grupo interdisciplinar entre médicos, terapeutas respiratorios y fisioterapeutas de diferentes partes, no solamente de Colombia, sino también por fuera de Colombia, ¿verdad? Entonces, tenemos a Ana Lucía Rangel, que es nuestra vocal de Santander, ¿verdad? Junto con Wilson, que bueno, ahí están los dos vocales, Norte de Santander y Santander. Jennifer Torres, que es terapeuta respiratoria de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Pues, nuestro gran profe Leoporto Ferrer y el doctor Carrizosa, que ustedes saben son referentes no solamente para Colombia, sino para Latinoamérica. Tenemos al profe Alexander Peña, que ya ha hecho, que también es vocal de la Regional Valle. Si se dan cuenta, lo bonito de este curso es que los vocales están haciendo parte activa del componente académico, ¿verdad? Tenemos a José Ramírez, que es un terapeuta respiratorio referente de Costa Rica que está radicado en Estados Unidos, nos está apoyando ampliamente en toda la formación de la ventilación mecánica, sobre todo en el tema de asincronías. Y Joanita Hurtado, que no se queda detrás, ¿verdad? Que yo creo que, bueno, es la mamá de los pollitos en todo este tema, junto con la profe Viviana Cubillos en todo lo que es alto flujo, tecnologías para el cuidado del paciente en el componente del cuidado respiratorio. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad única, ¿verdad?, que usted puede tener para poder hacer parte de esta primera cohorte con estos excelentes profesores. Y que, como les dije, sencillamente vienen, esto es un abre bocas de lo más aún especializado, valga la redundancia, que viene en camino. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que te quedes hasta el final, porque van a venir sorpresas, como les dije, hay unos precios que pueden cambiar, o incluso usted se puede ir a este curso sin pagar un solo centavo. Entonces, esa es la invitación. Yo voy a hacerle paso a la profe Joan Hurtado, ¿verdad? Joanita, no te veo por ahí, yo creo que está por ahí. Sí, aquí estoy presente. Entonces, Joanita, nosotros vamos a tener un espacio como así, muy flash, como un abreboca, tú sabes. Un abreboca. De tu tema, ¿verdad? Y es un tema muy bonito, que es el rol que desempeña el cuidador respiratorio entre esta gama de especialidades clínicas que hay en el cuidado intensivo. Entonces, el panel es todo tuyo, son las 7 y 38, te voy a dejar a dos minutos. De 7 y 40, 20 minutos más para ti. El panel es todo tuyo, Joanita. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Perfecto, mejor. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Dale, dale, Lilló. Bueno, entonces, como les decía, es un curso hecho con mucho cariño y Carmen me ha concedido el honor de abrir este curso con una pequeña participación con un tema que es bien interesante y es la importancia y el rol del cuidado respiratorio en el manejo del paciente ventilado. Esto, más que una presentación conceptual, es una invitación a la reflexión de cuál es nuestro papel en el equipo interdisciplinario, cuál es nuestro papel en la institución hospitalaria, pero sobre todo entender a partir de estos puntos clave qué es lo que finalmente hace mi intervención o cuál es mi importancia de cara a los desenlaces de los pacientes. Dentro de los antecedentes para esta reflexión de los próximos minutos, tenemos que reconocer que, sin duda, la pandemia que acabamos de vivir resaltó de muchas maneras la importancia, no solo de la práctica colaborativa en el grupo interdisciplinario, sino que también nos permitió destacar las contribuciones que tenía el cuidado respiratorio de cara al paciente y como participante activo en el equipo interdisciplinario de la atención médica. Nosotros tradicionalmente estábamos acostumbrados a que el cuidado respiratorio hacía intervenciones diagnósticas y terapéuticas normalmente para pacientes con enfermedad o compromiso cardiopulmonar y solamente hasta hace poco se han generado, digamos, propuestas formales de educación postgradual y de especialización, digamos, de alta profundidad que eran muchas veces dirigidas a investigación, educación o todo el tema de administración y gerencial. Sin embargo, si nosotros queríamos desarrollar roles mucho más avanzados desde la intervención clínica, tradicionalmente nos tocaba buscar esa educación en otras profesiones que tenían prácticas avanzadas en el cuidado intensivo como la enfermería o la medicina. La oportunidad que tal vez en las últimas décadas y media o tal vez en los últimos 15 a 20 años tenemos es que el conocimiento y la experiencia única que tenemos desde el perfil cardiopulmonar, todos los que hacemos parte del gran grupo del cuidado respiratorio, hoy tenemos una proyección diferente que nos acerca cada vez más al cuidado intensivo. El segundo elemento de esta reflexión es entender que el equipo interdisciplinario de la UCI, con todos los que lo conformamos, ha venido cambiando y básicamente la evolución sustancial se deriva, uno, del enriquecimiento en el conocimiento, por supuesto, teórico de los procesos de enfermedad y recuperación, dos, en la evolución de los procesos de atención aplicados a la atención en salud y tres, la evolución de los equipos interdisciplinarios. En ese sentido, si comparamos qué era el grupo de la UCI en la década de los ochentas, teníamos al grupo médico, por supuesto, como el eje fundamental del liderazgo en la atención, seguido del grupo de enfermería y por fuera de ellos dos, el resto éramos interconsultantes que en determinado momento podíamos realizar algún tipo de intervención puntual objetiva en el paciente de la UCI. Con el paso de los años y toda la evolución alrededor de la UCI, hoy en el siglo XXI el equipo de cuidado intensivo se concibe nuevamente con el liderazgo del médico, pero ya tenemos otras participaciones como son la enfermería, como son el cuidado respiratorio, los profesionales propios de la intervención en la rehabilitación integral y aquí se incluyen las de la rehabilitación desde la terapia física, forma audiología ocupacional, los profesionales que apoyan al paciente desde la psicología o la psiquiatría, por supuesto, cada vez más relevante la profesión específica o los profesionales específicos que optimizan el soporte nutricional y aquí cada vez el grupo de interconsultantes es más pequeño, concibiendo que el interconsultante es aquel que participa puntual y esporádicamente, pero que no hace parte del equipo continuo. Esto entonces nos lleva a entender que la participación que hemos venido ganando como ejes fundamentales y esenciales del grupo de la UCI no está desligada nada distinto a que hoy la atención en salud se concibe desde los sistemas de calidad como un proceso que busca unos resultados y no simplemente unos resultados aleatorios por intervenciones no sincronizadas. En este sentido quiero y me voy a permitir acceder a la definición de calidad de la atención en salud, publicada por el grupo de gestión del mejoramiento continuo del Ministerio de la Protección Social, donde la definen como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera asequible y equitativa a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. La implicación de esta definición en nosotros como cuidadores respiratorios implica dos cosas. La primera de ellas es que entendamos que nuestra importancia y nuestro rol, tal como la charla lo dice, es un papel activo que depende del ciclo PHBA propio de la formación que nosotros tenemos de cara a los objetivos terapéuticos y desenlaces que intervenimos en el paciente. Por lo tanto, entender este concepto de calidad nos hace adoptar la definición del ciclo, planificar, hacer, verificar y actuar de manera metodológica y sistemática todas y cada una de nuestras intervenciones. Dicho de otro modo, nosotros tenemos que entender que la adopción de procesos en nuestras intervenciones tiene como importancia la identificación del cuidado respiratorio como una parte esencial y no opcional de cualquier equipo hospitalario debido, uno, a la naturaleza de nuestra disciplina y dos, a la responsabilidad y valores profesionales que el cuidado respiratorio tiene implícitos en su definición. Esto entonces en el marco no solo de la atención individual, es decir, ¿qué hago con cada paciente en la UCI?, sino también la sumatoria de mis intervenciones, cómo impactan en los indicadores de calidad globales de los servicios y las instituciones. Esto entonces nos pone en un rol de desempeño en multiáreas para la ejecución de intervenciones específicas tanto en la fase aguda de la enfermedad e intervención del paciente como en la rehabilitación centrada en el individuo o paciente, incluyendo acciones que previenen la admisión de los pacientes a UCI, que intervienen durante la estancia en UCI y que nos obliga a seguirlos en la atención después del alta de UCI. Por lo tanto, lograr la transversalidad de la intervención nos indica que el cuidado respiratorio debe estar en capacidad de evaluar, diagnosticar y tratar en función de los pacientes, formando un esquema de atención que llamamos en circuito cerrado, es decir, que me permite ubicar al paciente con mi intervención en prevención, evaluación, tratamiento y constante reevaluación para ajustar las intervenciones de mi plan de actividades o mi plan de intervención. Ahora bien, esto entonces es un constante ciclo que tiene cuatro elementos que deben estar presentes, dicho de otra manera, en cada turno. Una de las reflexiones a las que yo los quiero invitar es a entender que cuando yo llego al turno, no es que llego a las siete, me voy a la una y tengo, por supuesto, unas actividades que son rutinarias, pero que la función propia y la importancia de ir a mi turno es que yo ejecute estas cuatro etapas de cara a cada paciente. Primero, valoración. Nosotros tenemos que tener una metodología que nos permita tener un proceso de evaluación específico en donde se objetivice esa valoración para pasar al segundo paso, que es el paso diagnóstico. Y el diagnóstico no es el diagnóstico de la historia clínica o el CIE-10 que da el médico, sino es el diagnóstico que nosotros le damos al paciente desde nuestro objeto de evaluación con las escalas y categorizaciones del paciente para que a partir de este punto de diagnóstico terapéutico podamos establecer la planeación de la intervención. Es decir, que en virtud de mi conocimiento de los recursos de la institución, del punto de partida del paciente y de las guías de práctica clínica de mi institución, yo pueda diseñar las actividades con las cuales voy a intervenir al paciente a través de un objetivo que planteo y unos resultados que consigo. Y finalmente, debemos tener las competencias propias y prácticas del ejercicio para poder ejecutar todas y cada una de las intervenciones que planteo en mi programa con el paciente. Esto entonces, en términos globales, dice o más bien concluye que el rol del cuidado respiratorio a grosso modo es identificar las necesidades reales y potenciales del paciente en el marco de la funcionalidad cardiorrespiratoria, por supuesto, no desligada a la funcionalidad global del paciente en movilidad, funciones cognitivas, la capacidad que el paciente tenga de la interacción con otros en términos globales, dos, actuar para cubrir y resolver los problemas, prevenir complicaciones o curar la enfermedad en caso de que así sea pertinente y por supuesto, nuestro rol tiene que tener como producto inicial de la intervención ese plan de cuidado que debe estar siendo evaluado dinámicamente. Ya entonces, teniendo la globalidad de esto, vamos a tener en cuenta que nuestro objetivo de intervención específico es la participación activa en el desarrollo e implementación de las guías de práctica clínica de la institución desde la pertinencia del cuidado respiratorio en el paciente crítico y se describen en la mayoría de la literatura y de los programas curriculares así como de los manuales de funciones seis grandes cosas. Uno, monitoreo estrecho de la oxigenación, ventilación y trabajo respiratorio. Dos, manejo dinámico de la vía aérea con la diferenciación de las intervenciones en las etapas de instauración, mantenimiento y retirada. Tres, manejo dinámico del soporte respiratorio tanto en el monitoreo como en la titulación y el destete. Cuatro, muy importante y que con los años se nos ha olvidado es que el cuidado respiratorio es el líder nato de la administración de gases medicinales y medicación por vía inhalada nebulizada. Y quiero hacer énfasis en esto porque como que a veces UCI, cuidado respiratorio igual a ventilación mecánica y sí, la ventilación mecánica es muy importante pero es una de las esferas que el cuidado respiratorio debe abordar. Por supuesto, la rehabilitación integral tanto en el marco de la prevención como de la intervención para la recuperación y por último, tal vez de las áreas más estudiadas recientemente en términos del saber hacer la administración óptima de nuestro cuidado en el soporte final de la vida. Para finalizar, quiero en esta reflexión de entender por qué, para qué y cómo quiero invitarlos a todos a que empiecen a pensar cada vez que llegan a su turno en indicadores. Indicadores definidos y me voy a permitir nuevamente leer la definición como la expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir características, comportamientos o fenómenos a través del establecimiento de una relación entre variables que comparada con periodos anteriores productos similares o una meta o compromiso faciliten la evaluación del desempeño y su evolución en el tiempo. Es decir, nosotros no podemos seguir siendo subjetivos en si nuestra intervención es buena o mala beneficia o da lo mismo sino que tenemos que empezar a hablar un lenguaje común desde la calidad de la atención y los desenlaces a través del seguimiento de indicadores en todas y cada una de las guías de práctica clínica que nosotros tenemos participación activa. Y recordar que estos indicadores cumplen con tres características básicas para que desde las coordinaciones de sus servicios empecemos a aterrizar la importancia de nuestra actividad y es la simplificación del indicador, la medición y sobre todo la comunicación. Tenemos que, y me disculpan si va a sonar un poco fuerte, y es que es tan importante nuestro rol que tenemos que salir de la sombra para empezar a mostrar la importancia que tenemos para el paciente, para el equipo interdisciplinario y para las instituciones. Cierro entonces diciendo que para cumplir todos y cada uno de estos objetivos, nosotros en el consenso que publicó la AMSI el año pasado respecto de la calidad en cuidados intensivos, hay una recomendación que tiene dos elementos muy importantes. La primera es que ya no somos interconsultantes de la UCI, de la terapia crítica. Somos personal que se recomienda de continuidad 24-7, a diferencia de lo que podía haberse hace 15 o 20 años en las UCI. Y segundo, que se recomienda que la relación no exceda a la relación un cuidado respiratorio por cada ocho camas, dado que en el escenario de menor complejidad de la UCI podríamos estar 1-8, pero en mayores complejidades la relación deberá ser 1-6, 1-5, 1-4. Y esto es importante porque esta es la respuesta a entender que no es ir y hacer dos o tres o cuatro procedimientos terapéuticos, sino que el cuidado respiratorio entra en virtud de su formación y en virtud de su rol e importancia a ser un planeador y ejecutor de programas de cuidado definidos en objetivos a partir de valoraciones individualizadas en el enmarque de las guías de práctica clínica. Muchas gracias. Mil gracias, Joana. Definitivamente era justo y necesario tener este espacio de sensibilización en la disciplina del cuidador respiratorio en las unidades de cuidados intensivos. Mil gracias. Entonces, yo ahorita le voy a dar el espacio a todos mis profes que están por aquí. Por ahí veo a José. Por ahí ya estaba. ¿Quién más tiene la cámara por ahí encendida? Les invito a que, por favor, los profes que están conectados para que todos los conozcan. Ahí está el profe Alex, el profe José, Viviana, creo que también está por ahí. ¿Tienes cámara, Vivi? Leopoldo. ¿Quién más está por ahí que encienda sus cámaras? Porque, bueno, este es el momento en el que ustedes, los que no conocen, pues van a tener la oportunidad de conocerlos en vivo y en directo. Ahí está la profe Vivi, ahí está José. Entonces, les voy a ir dando un minuto a cada uno para que se presenten y además de eso, den así un resumen súper llamativo de qué trata cada módulo que ustedes van a dar para que la gente sepa, porque en realidad de qué tratará todo esto. Bueno, aquí les vamos a presentar. Vamos a comenzar con el profe Alex Peña, que ya está por aquí. Entonces, el profe Alex comienza con qué módulo. Primero que todo, muy buenas noches a todos y a todas. Agradecer a Anzi por la invitación a estos retos, que siempre para nosotros es una alegría poder compartir con todos ustedes y con este grupito de profesores que me ha tocado que, Dios mío, el reto es enorme. Pero bueno, para eso estamos. Voy a estar encargada un poco de darles los principios básicos de monitoreo, de monitoreo ventilatorio básico y avanzado. Entonces, pues nada, espero que entre todos aprendan mucho y que salgan muchas, muchas preguntas para poder resolver y nos vemos un poco más adelante. Muchas gracias, Carmencita. Listo, súper. Por aquí ya está la profe Vivi. Ah, bueno, ya prendió la cámara. Vivi, bienvenida. ¿Qué te toca? Cuéntanos, los que no te conocen. claro que sí. Para mí de verdad que primero es un placer poder hacer parte de este gran equipo tan selecto, obviamente, de profes, de instructores. Darles las gracias, obviamente, al presidente de la asociación de la ANSI, en la cual, obviamente, hizo extensiva esta invitación a Carmen como vocal dentro del área y de todo el equipo de terapia de rehabilitación y para nosotros realmente es un placer compartir ese conocimiento, generar esta transferencia en el conocimiento sobre un tema que les voy a acompañar que son todas el uso de tecnologías aplicadas al cuidado respiratorio basado, obviamente, en un principio de seguridad en la selección de dispositivos, seguridad en la selección de programación y seguridad, obviamente, en las variables de seguimiento y en el monitoreo. Entonces, todas estas son estrategias que los nuevos software y las nuevas evoluciones tecnológicas nos han permitido garantizar para tomas de decisiones mucho más contundentes y claras. Ahí viene una brevoca realmente sobre el uso de tecnologías aplicadas al cuidado respiratorio e invitarlos realmente a apostarle a esta educación, apostarle al crecimiento y a la fortaleza entre los equipos gremiales. Gracias, Vivi. Por ahí está a José Ramírez. Bienvenido a Colombia otra vez, José. Gracias, Carmencita. Un saludo a todos, chicos. De verdad que yo ya me siento más colombiano que costarricense casi. Feliz, de verdad, feliz de estar en este grupo tan selecto sobre todo porque tengo grandes amigos en este grupo. O sea, más que mis compañeros de curso o algo, cuando los miro todos los admiro muchísimo y tengo muchos amigos acá. Los invito obviamente a la parte de asincronías que siempre es un tema que aunque hablamos mucho siempre no dejamos de aprender y creo que lo vamos a desglosar de una manera sencilla. O sea, vamos a hacer como un ABC o a mí me gusta leer muchos libros para dummies, les digo yo. Entonces, este va a ser como el ABC de las asincronías un poco de qué ocasiona el ABC es mirar la curva a ver qué lo causa y cómo lo corregimos. Entonces, totalmente bienvenidos. Un abrazo a todos y aprovecho a agradecerte, Carmen, a todo el equipo de ANSI por lo que están haciendo acá. no a ti mi José y él lo dijo, Viviana lo dijo claro, Alex lo dijo claro y ahora José lo dijo claro. Recuerden que este es la base, o sea, aquí vamos a profundizar algunas cositas pero ya cada uno que es experto en su área vamos a abrir nuevos cursos de profundización ya para expertos, ¿verdad? O sea, ya yo quiero pasar a otro level de identificación de asincronía, otro nivel de monitorización, entonces ya con este curso inicial usted va a tener todas las bases sólidas para poder darle al segundo paso y Johanna, ¿a ti qué te tocó? ¿Qué te tocó, Johanna? No, yo creo que te perdimos del audio. Mira tú eso. Johanna va a dar toda la parte de soporte en todo lo que es no invasivo, o sea, el soporte... Ya recuperé el audio, Johanna. bueno. Escúchenme, bueno, un tema interesante y además es todo el tema del soporte respiratorio no invasivo que es la tendencia mundial, casi que seguimos a los neonatos en el tema de al que menos podamos intubar mejor. Entonces, es un tema interesante porque no solo es la tendencia sino que también creo que los desarrollos biotecnológicos se han tornado en dos caminos, el monitoreo durante la ventilación invasiva y el otro desarrollo muy importante biotecnológico ha sido en formas de proveer descarga diafragmática sin necesidad de la instauración de la vía artificial. Entonces, pues bueno, ese es el honor que me has concedido y espero que, como dices, este primer escalón todos queden muy satisfechos para seguir creciendo en equipo, en conjunto y sobre todo como dice el doctor Pizarro, porque AMSI somos todos. Totalmente, totalmente. Bueno, y bueno, Ana Lucía está, pero bueno, está incapacitada, está recién operada, Anita va a estar compartiendo con nosotros junto con Jennifer toda la parte de fisiología y toda la parte de programación inicial y modos convencionales y los profes Leopoldo Ferrer y Carrizosa van a estar con todo el componente de situaciones especiales, ¿verdad? Neurocrítico, SDRA, bueno, todo lo más específico. Entonces, fíjense que tenemos un curso muy bonito, ¿verdad? Que inició hace mucho tiempo cuando la profe Viviana era vocal ¿verdad? Y ahora se fortaleció, se modificó y con la súper yo siempre lo digo, yo no tengo filtro, la intensidad de Camilo Pizarro dijo, lo volvemos virtual y vamos a volverlo virtual. Entonces, miren que ha sido el esfuerzo de muchos años, de mucha gente apasionada por el cuidado respiratorio, por la ventilación mecánica, de trabajo en equipo literalmente desinteresado. Entonces, eso es lo bonito de ser parte de AMSI. Entonces, yo creo que también está por ahí el doctor Camilo, pero lo vamos a dejar de último. Ahora mismo las estrellas son los profes. Y sigue ahora Alex Peña con su charla. Alex, son 20 minutos, yo sé que a ti te apasiona la ventilación mecánica como a Viviana y como a Joana que cuando cogen el tema se desatan, se desatan y eso hay que ponerle como un bozal. No, 20 minutos, Alex. Con cronómetro dice José, sí señor. La mayoría me conoce un poquito y bueno, trataré, voy a correr un poco y nada, estoy listo para cuando quieran. Adelante Alexander, estamos listos. vale, pues nada, nuevamente un poco agradecerles voy a empezar a compartir mi pantalla en un momento, agradecerles por esta magnífica posibilidad que me dan de acompañar a Alex y en sus eventos académicos y pues bueno, sin más vamos a tratar de iniciar con este pequeño abrebocas de lo que va a ser el curso, recuerden que vamos a tener un enfoque de lo básico bastante formativo a lo avanzado y este es un pequeño tal vez abrebocas de lo que vamos a hacer en los módulos del curso. Hay una pregunta que yo creo que la gran mayoría de todos que estamos asociados al cuidado respiratorio nos los hemos realizado, ¿por qué seguimos buscando modalidades alternativas para el winning, ya, para la liberación de la ventilación mecánica? y tal vez en este pequeño espacio que he tenido la posibilidad de compartir con ustedes vamos a tratar de dejar una serie de incógnitas que por allá el doctor Carrizosa y José sé que las van de pronto aclarar con mucha más profundidad en el transcurso del curso pero bueno, sin más, agradecerles a una de las instituciones de las cuales trabajo, Universidad del Cauca, al Hospital Universitario San José y bueno, también a la vocalidad de la regional Valle de la ANSI mi único conflicto de intereses es que hago parte del equipo de Medical Education de Mectronic y bueno, pues nada, vamos a empezar un poco a avanzar. Nosotros, el gran problema que tenemos o el gran reto que tenemos es este cuadro que nosotros vemos acá a continuación ¿por qué preocuparnos tanto por el winning o el desete ventilatorio? miren que hay diferentes datos que no son pocos que en realidad son bastantes datos que nos dicen que nosotros pasamos aproximadamente entre el 40 y 50% del proceso de ventilación mecánica tratando de liberar al paciente de esta como tal ya muchos datos y esto también depende del tiempo en el que el paciente esté en el winning de los tipos de patologías que tengas así como acá nosotros desde el punto de vista de la rehabilitación queremos preservar la función respiratoria ¿por qué es tan importante preservar la función respiratoria espontánea de los pacientes? creo que la doctora Levin en esa publicación tan famosa casi en England Journal of Medicine hace un par de años desde el 2008 nos deja ver la importancia al comparar esos dos grupos aquellos que respiraban espontáneamente y eran llevados a ventilación mecánica para biopsias pleurales y se les tomaban muestras diafragmáticas y aquellos pacientes con muerte cerebral a los cuales también se les tomaban muestras diafragmáticas y era de una manera podemos decir que dramática el descenso del diámetro transverso de las fibras en las primeras 12 horas lo que probablemente a nosotros nos lleva a pensar que sin importar la causa que lo lleva la ventilación mecánica un paciente después de estar por lo menos entre 12 a 24 horas es un paciente que ya empieza a disminuir el diámetro transverso y que empieza a desacondicionar su diafragma esto por supuesto nos lleva a nosotros a pensar en que una vez superada la causa que lleva el paciente de ventilación mecánica probablemente necesitamos procurar el uso de ventilación espontánea así como en algunos estudios como el Esteban dice que en algunos pacientes en menos casi del 10% se inicia con los modos espontáneos pero nosotros acá tenemos que sacando esos pacientes y clasificándolos ya en las enfermedades nos damos cuenta que tenemos tiempos variables de screening que van desde el 52% hasta miren lo curioso en el estudio de Esteban del 2002 dice que nosotros prácticamente nos pasamos el 92% del tiempo de los pacientes que se han sometido a ventilación mecánica por enfermedad por una obstructiva crónica tratando de sacarlos y esto básicamente nos genera un reto tenemos que aprender a manejar los métodos de soporte ventilatorio espontáneo ya es así como miren que cuando se clasifican los grupos de winning difícil o prolongado cada vez en el tiempo miren que en 98 en los dos grupos la utilización de presión de soporte era muy baja ya en porcentajes 14% y 25% pero miren con el pasar del tiempo como la presión de soporte ha ido ganando mucha más popularidad o ha sido utilizada de manera más frecuente y esto lo que nos hace pensar es que nosotros tenemos que aprender a manejar adecuadamente presión de soporte yo me quedo con esta frase de paracenso siempre que dice todo es veneno y nada es veneno solo la dosis hace el veneno que quiere decir esto que no es el modo como tal sino el saber programarlo el saber que dosis entre comillas le damos al paciente esa presión de conducción o presión de soporte que requiere usualmente para satisfacer su demanda ¿ya? ¿qué tenemos que entender? principalmente de presión de soporte que la presión de soporte básicamente tiene como función ayudar al sistema respiratorio a vencer la resistencia friccional y elástica y miren que tiene que ver mucho con la ecuación de movimiento a pesar de que no la manipula de manera directa ya nosotros ya sabemos que el sistema respiratorio va a imponer una resistencia friccional una resistencia elástica entonces el trabajo muscular del paciente tiene que conjunto con el trabajo mecánico o trabajo ventilatorio ser lo suficientemente amplios para poder disipar estas dos resistencias y poder llevar un volumen alveolar efectivo que nos garantice un adecuado proceso de intercambio gaseoso ya el problema de presión de soporte es que nosotros como lo vamos a ver más adelante colocamos valores fijos de presión de soporte y no tenemos un control sobre la asistencia ventilatoria espontánea por parte del paciente y ahí es donde principalmente vamos a tener un gran problema ya ¿qué pasa con presión de soporte? nosotros siempre utilizamos la misma cantidad de presión para los pacientes colocamos 10 y el 10 ya o sea que la presión del ventilador va a estar en 10 pero no tenemos control sobre la demanda del paciente ya nosotros con el mismo nivel de presión de soporte podemos estar sobre asistiendo o sub asistiendo al paciente ¿por qué? porque el volumen tidal que en realidad va a ser el resultado de lo que nosotros le entreguemos al paciente de la presión muscular y presión ventilatoria va a depender de muchos factores ya de muchos factores como el esfuerzo respiratorio como las características de resistencia friccional y elástica del paciente y cuando nosotros empezamos a ver que el paciente empieza a incrementar trabajo empieza a mejorar su trabajo ventilatorio con el mismo nivel de presión pues vamos a tener un nivel de sobre asistencia y esa sobre asistencia se va a traducir a sincronías ventilatorias también es así con los niveles bajos de asistencia ventilatoria ya miren que algo muy particular es que la ventilación mecánica en presión de soporte sabemos que por un mecanismo neumático se activa acá por el tráiler puede ser por sensibilidad por flujo por presión depende de lo que lo hayamos programado todos sabemos que lo usual es que lo programemos por flujo y que el patrón de ciclada es un patrón de flujo conocido como sensibilidad aspiratoria que usualmente nunca lo chequeamos que usualmente viene prefijado al 25% de este pico flujo máximo pero este pico flujo máximo dependerá de factores como la presión establecida como la resistencia en la vía aérea como la sensibilidad pulmonar o como esfuerzo en el paciente haciendo que ese pico pueda llegar a ser de muchos más litros o de muchos menos litros ¿ya? y con un nivel de sensibilidad aspiratoria igual yo puedo tener tiempos inspiratorios o cortos o largos y cuando yo pienso que he controlado el caballo entonces resulta que el caballo es muy difícil de controlar ¿ya? ¿por qué? porque al caballo habrá que ajustarle de manera individualizada este tipo de parámetros y miren que no es dependiendo de la patología directamente sino del comportamiento para ese mismo punto de medición del paciente respecto a esta sensibilidad aspiratoria todas las variaciones de flujo generan fluctuaciones de volumen corriente y esas fluctuaciones de volumen corriente hacen que en ese momento se genere una disincronía en los tiempos mecánicos y los tiempos neurales del paciente haciendo que estos finalicen antes o después y esto se traduce en las asincronías ventilatorias y miren acá un claro ejemplo de que para un mismo porcentaje de ciclado que es el 28% cuando hay incrementos del pico flujo vamos a tener o un tiempo menor o un tiempo mayor ya con el mismo porcentaje de ciclado y el no control de ese tipo de situaciones se va a traducir en asincronías ¿qué pasa aquí a continuación? algo que tal vez no es muy familiar para nosotros es hablar del concepto de volumen entidad mínimo y el volumen entidad mínimo para los que lo quieran entender de una manera resumida es la cantidad de gas que ingresa al sistema respiratorio sin depender del trabajo respiratorio del paciente de esta manera ese volumen entidad mínimo en presión de soporte dependerá de los factores será directamente proporcional a la presión de soporte por supuesto eso lo hemos visto en la práctica clínica aumentamos presión de soporte y aumentamos volumen corriente ya y inversamente proporcional a la elastanza ya a menor elastanza mayor volumen entidad mínimo o sea que a medida que yo empiezo a incrementar la presión de soporte la cantidad de volumen que yo llevo hacia mi sistema respiratorio que no necesita de trabajo muscular para desplazarse el mayor que necesita solo el que se alcance el nivel de sensibilidad y es así como miren que cuando inicia la ventilación en presión de soporte que es esta naranja ya tiene un volumen garantizado y si hacemos ese comparativo con los modos controlados en este caso por volumen miren que el asistido controlado por volumen no necesitará ningún esfuerzo y una vez él se active probablemente ya tenga esa cantidad de volumen garantizada ya eso es algo muy importante porque definitivamente es el factor desencadenante de las asincronías cuando yo aumento miren la línea roja la presión de soporte el volumen entidad mínimo aumenta cosa que no necesito un asistido controlado por volumen ¿por qué? porque al aumentar el volumen por supuesto que ese volumen se entregará con o sin presencia de esfuerzo respiratorio espontáneo eso será algo bastante importante que tendremos que entender ya cuando incrementamos el flujo inspiratorio se incrementa el volumen inspiratorio cuando yo incremento el volumen inspiratorio el volumen tidal ese volumen tidal va a necesitar un mayor tiempo inspiratorio para ingresar ya y probablemente cuando yo incremento ese tiempo inspiratorio mecánico el tiempo neural no va a generar ninguna modificación y es aquí donde empiezan a aparecer los esfuerzos respiratorios inefectivos que al contrario de lo que todos pensamos aparecen en la fase inspiratoria y no solo en la fase expiratoria porque a veces nos acostumbraron a todos a que se veía la fluctuación de flujo básicamente en la fase expiratoria pero no es así empiezan a camuflarse una serie de disincronías y cuando estas disincronías empiezan a dispararse con mayor frecuencia generamos fenómenos de hiperinsuflación dinámica y aquellos pacientes que tengan alteraciones de base como enfermedad pulmaras obstructiva crónica o asma probablemente empecemos a generar fenómenos de autopil ya esos fenómenos de autopil son importantes en presión de soporte porque generan un retraso en el disparo del ventilador entonces probablemente esto también se va a traducir en las sincronías miren algo muy importante y yo quiero que nos centremos aquí en presión de soporte tiempo inspiratorio del paciente una medida de 1.1 del ventilador y tiempo inspiratorio del paciente quiere decir 0.9 o sea que el ventilador te entrega esto pero en realidad el paciente está necesitando esto y aquí en este pequeño espacio se genera una disincronía ¿por qué? porque el paciente acabó aquí pero el ventilador lo llevó y esto es lo que ocurre aquí tendríamos que ajustar la sensibilidad aspiratoria pero eso genera un trabajo adicional a los clínicos y probablemente uno de los objetivos sustantivos de este curso será aprender a individualizar ni hablar del tiempo total del ciclo respiratorio un tiempo total de 45 para un tiempo de asistencia neural del 40% que nos quiere decir que probablemente en este tipo de modalidades cuando incrementamos el volumen corriente empezamos a generar disincronías y eso lo vamos a ver acá y miren yo quiero que nos fijemos en la línea continua cuando aumentamos el nivel de asistencia en presión de soporte ventilatorio miren como el volumen tidal tiende por supuesto a aumentar y es el volumen tidal mínimo ¿ya? inmediatamente algo que pasa en la práctica clínica es que la frecuencia respiratoria empieza a disminuir y nosotros decimos wow hemos logrado mejorar el confort del paciente hemos logrado mejorar la descarga diafragmática pero ¿qué pasa a continuación? miren la cantidad de esfuerzos inefectivos a medida que nosotros incrementamos volumen corriente por supuesto aumentamos el tiempo inspiratorio mecánico y esos esfuerzos que antes eran censados por el ventilador pasan a ser esfuerzos respiratorios inefectivos razón por la cual la frecuencia censada en el ventilador va a tender a bajar y miren qué pasó con los esfuerzos inefectivos empezaron a aumentar o sea que eso se traduce en asincronías ya que usualmente no vemos miren que hay una relación directa prácticamente bueno no vamos a hablar de esa relación directa antes pero va a haber un punto medio en el cual el tiempo neural del paciente se va a ajustar al tiempo mecánico ya por debajo de esos tiempos hay niveles de subasistencia y se presta para ciclados precoces asincronías de ciclados precoces y por encima de él hay ciclados tardíos entonces miren lo fácil que es caer en estos dos por eso el clínico tiene que ser muy versátil muy atento a la individualización de los pacientes para no caer en asincronías y por supuesto después de ver la charla de José ustedes van a tener ya elementos para discriminar este tipo de situaciones miren algo muy particular en el estudio de Arnold que yo creo que la gran mayoría lo conocemos y es que el índice de asincronía sobre disparos inefectivos se correlacionó con un incremento en la presión de soporte ventilatorio y esto por supuesto entonces a mayor presión de soporte como vimos anteriormente mayor volumente al mínimo a mayor volumente al mínimo menor frecuencia pero mayor esfuerzo sin efectivos y eso se traduce en asincronías miren acá que cuando los clínicos empiezan a jugar con los niveles de sensibilidad aspiratoria en 10% 30% 50% esto empieza a aumentar el índice de asincronías ya cuando utilizamos ajustes automáticos de presión de soporte a pesar de que tenemos índices de asincronía de aproximadamente el 20% hemos logrado bajar estas cifras acá con medidas mayores casi que al 50% eso es muy importante porque a continuación vamos a ver que la incidencia de asincronía de inicio y final de inspiración en los modos de presión de soporte son muy comunes prácticamente ocupan el 65% al 70% de las asincronías o sea que tenemos un problema real ya Houston tenemos un problema real tanto de inicio como de finalización algo que no esperábamos saber y que está ocurriendo y ese tipo de asincronías por supuesto que nos van a llevar fácilmente a tener o a calcular un índice de asincronía que usualmente cuando se presentan estos casos son índices de asincronía mayores al 10% que ya todos sabemos los desenlaces incremento en los días de ventilación mecánica incremento en tracheostomías y algo que no queremos incremento en la mortalidad en la unidad de cuidado intensivo ¿qué hacemos? miren miren que acá tenemos uno de los estudios más importantes de la doctora de Witt la doctora de Witt nos dice que el 88% 88 punto algo por ciento de las asincronías son esfuerzos respiratorios inefectivos entonces hace una variación del índice de asincronías que es lo que ustedes están viendo acá y vamos a hacer una medición para ver el impacto de la relación de esos esfuerzos inefectivos con varios desencadenantes entonces tenemos que hacer la aplicación del IT que es el índice de disparos inefectivos y miren acá tenemos un número total de tráiler inefectivo y un número total de ventilaciones sensadas y tráiler inefectivo para que lo entiendan mejor tenemos un paciente que tiene tres esfuerzos no sensados el ventilador está sensando en este momento 17 respiraciones entonces tenemos esfuerzos no sensados y sobre el denominador tenemos 17 que es la frecuencia respiratoria que está dando el ventilador más tres que son los esfuerzos inefectivos ya o sea que tenemos un 20 sobre 3 y aquí nos va a salir un IT en el 15% o sea un índice de tráiler inefectivo del 15% pero ¿qué pasa con esto? esto se me va a traducir posiblemente en asincronía en asincronías que vamos a ver un poco más adelante el impacto al tener un problema real de inicio y de final de inspiración nosotros inicialmente pensamos cómo lo podemos corregir no puedo estar a la cabecera del paciente tratando de modificar tanto sensibilidad inspiratoria o tráiler como sensibilidad aspiratoria entonces ahí donde aparecen los proporcionales entendiéndose por proporcionales a Nava y a Paz donde ellos generan Nava genera una medición y una respuesta ante una señal eléctrica y Paz Plus lo que genera es una señal mecánica en respuesta a unas fluctuaciones de flujo automático y de volumen automático lo que quiere decir que ellos responden mucho más sensible a cambios pequeños y hay una relación directa entre el inicio mecánico y el inicio neural y la finalización mecánica y finalización neural de esta manera será una herramienta muy importante para mejorar las asincronías y recuerden que esas asincronías de inicio y final prácticamente tenían un valor entre el 66 y 70% y al corregir estas muy probablemente bajaríamos ese índice de asincronía miren que hay una relación directa cuando utilizamos los modos proporcionales y aquí vemos sobre la línea azul el tiempo inspiratorio neural y vemos sobre la línea del tiempo mecánico del ventilador como lo conocemos y miren que en estos modos proporcionales tenemos una relación directa entre el inicio neural el inicio mecánico y la finalización neural y la finalización mecánica con algunas ventajas para unos y para otros algunas desventajas que bueno ya las iremos a revisar entonces miren algo muy particular este espacio que teníamos acá lo llamábamos volumen tidal mínimo ¿qué pasa en NAVA y en PAF? el volumen tidal mínimo es cero ¿qué quiere decir esto? que si el paciente no respira o el ventilador o el sistema no censa que el paciente esté disparando su diafragma el volumen es cero si el esfuerzo es pequeño la asistencia es proporcional a ese esfuerzo grande pero si el esfuerzo es grande la asistencia con ese mismo porcentaje será proporcional a ese esfuerzo grande y es una ventaja grandísima porque esto le permite a el paciente llevar que su centro neural lleve el control de la ventilación mecánica ¿ya? entonces pasaría que este tipo de asincronías que encontrábamos en presión de soporte en este caso ciclado tardío llegarían prácticamente a no existir en PA o en NAVA ¿por qué? porque una vez el sistema detectó que la señal había disminuido el sistema no tenía ya a quien asistir y inmediatamente hubo una sincronización de la finalización neural con la finalización mecánica cosas que no pasaban acá y miren más aquí en presión de soporte y ese tema se iba agravando más o se iba complicando un poco más a medida que empezábamos a detectar ese incremento del trabajo respiratorio como que el paciente necesitaba más presión de soporte y finalmente a este paciente lo íbamos a entregar a unos números o porcentajes mucho más grandes de esfuerzos inefectivos ¿ya? en comparación a cuando yo empiezo a incrementar el porcentaje de asistencia o de amplificación en los modos proporcionales en este caso PAD Plus y logro prácticamente valores muy bajos de esfuerzos inefectivos y acá al comparar las dos modalidades nos damos cuenta como la tasa de asincronías en presión de soporte es de 29 versus un 5.6% que existe en los proporcionales para este caso PAD Plus y acá podemos evaluar ya la falla en el testete ventilatorio por supuesto en estos casos básicamente por todo lo que hemos justificado se van a favor de la sincronización y el desenlace final que ellos tienen respecto a la falla de los pacientes intubados miren algo muy particular cuando yo empiezo a generar esa sincronía con el paciente y el ventilador hay una mejor calidad del sueño ya hay una mucha mejor calidad del sueño y esto los que trabajan en cuidado respiratorio saben lo importante que es el sueño para los pacientes que están en esas unidades y por supuesto que están en el proceso de liberación de la ventilación mecánica un poco hemos tratado de satanizar la presión de soporte pero no es así no es así la presión de soporte no hay que saberla manejar y por eso quería dejarles un abre bocas de lo que es la presión de soporte y dejar varios retos para que los vamos desarrollando en el curso pero que sigue a continuación que pasará a futuro con presión de soporte hay una nueva modalidad de disparo o sea de trigger en este caso tenemos una nueva modalidad que se llama el ISIN que vamos a tener la posibilidad de verla dentro del curso y el ISIN basa su fundamento o su teoría de funcionamiento sobre unas mediciones que se hacen sobre la escalar de flujo-tiempo hace alrededor de 200 mediciones de las fluctuaciones de flujo en la escalar de flujo-tiempo y con base a estas mediciones genera una derivada de la presión pleural y es capaz de responder a ella uno de los grandes problemas de la presión de soporte es la generación de autopil y que el paciente primero tiene que vencer el autopil para luego iniciar de cero a vencer el nivel de sensibilidad pero miren que cuando colocamos este tipo de modalidades de disparo él sin importar si el paciente tiene retención o no lo que hace es una medición de la fluctuación de flujo que genera el esfuerzo respiratorio del paciente para activarse en función de este y tiene ya no valores en centímetros de agua sino que tiene una señal que se llama P-SIM que se puede utilizar con valores negativos o positivos cuando yo coloco ese P-SIM y miren algo algo muy importante y particular aquí yo sé que me está escuchando José yo a veces que es el que mejor maneja esto en Latinoamérica y bueno un poco me avergüenza de hablar de esto cuando algo muy muy particular para hablar de I-SIM tenemos una I y una E que van a ser fundamentales la I hace alusión a la inspiración y la E a la inspiración lo que quiere decir que este tipo de tráiler nosotros lo pudimos utilizar tanto en la inspiración como en la inspiración y al detectar estos cambios de flujo inspiratorio ya lo que hace el ventilador es activarse en función de ellos pero esa señal denominada P-SIM nosotros podemos programarla y miren que nosotros acá tenemos un menos dos pero esa señal normalmente viene prefijada en cero y cuando pasamos al paciente A y sin deseo la totalidad de los esfuerzos respiratorios inefectivos queda corregido pero aún así si yo quiero que el ventilador sea más sensible puedo colocar valores entre menos uno que es mucho más sensible o sea se activa más rápido y menos dos que se activa mucho más rápido esto corregiría por supuesto la gran o la totalidad de las asincronías de inicio o de inicio de inspiración pero también tenemos la E que sin importar qué cantidad de flujo qué pico flujo inspiratorio maneja el paciente lo que va a hacer la ESIN es sincronizar el tiempo neural con el tiempo mecánico del paciente y miren que no vamos a programar una sensibilidad aspiratoria en porcentaje de pico flujo sino que vamos a programar nuevamente la PESIN en este caso la ESIN y al programarla en cero prácticamente se van a corregir la totalidad de las asincronías de fin de ciclo o sea los ciclados precoces o los ciclados tardíos y esto le da presión de soporte o trata de igualar a la presión de soporte a los modos proporcionales por supuesto todos y cada uno de ellos con ventajas y desventajas y esto era lo que yo quería comentarles un poco como abreboca del curso decirles que muchas gracias por estar conectados estuvieron muchos y contarles que de pronto si Dios quiere nos vamos a encontrar en Bucaramanga en el congreso muchas gracias al doctor Pizarro al doctor Leopoldo al doctor Garay por estos espacios tan importantes para nosotros oye pero dejaste me quedé como esperando más me cortaste eso no se hace cortaste de tiempo si o no José cuando le estaba cogiendo el gustico lo quitó para que hagan el curso que terrible eres Alex Peña y bueno gracias Alex igual si ustedes tienen preguntitas aprovechen y las dejan ahí en el chat pero ahora voy a darle espacio rápido porque el doctor Pizarro pues tiene labores no sé si estará por ahí conectado porque resulta que como les prometí habían sorpresas de lanzamiento no solamente en los descuentos del para miembros AMSE sino que salieron surtieron nuevas promociones nuevas sorpresas que salieron desde presidencia entonces doctor Pizarro bienvenido y gracias por el apoyo hola Carmen bueno buenas noches a todos realmente para mí es primero que todo una satisfacción inmensa poder participar en este evento encontrarme con mucha gente con la cual hemos compartido en diferentes momentos escenarios académicos muy valiosos y agradecerles a todas y cada una de las 330 personas 332 personas que están ahorita conectadas y expresarles desde lo más profundo de mi corazón y desde la asociación colombiana de medicina crítica intensivo que ustedes son la razón de ser por la cual nosotros estamos trabajando ustedes son la razón de ser por la cual este grupo de expertos temáticos que sin lugar a dudas y estoy seguro que no me estoy equivocando son de los mejores no solamente de latinoamérica sino del mundo y que con este producto académico que estamos haciendo lanzamiento hoy y que es la continuidad de muchas actividades académicas que venían haciendo la AMSI desde hace mucho tiempo en ventilación mecánica pero que estábamos en deuda con toda la comunidad de cuidado intensivo no solamente nacional sino internacional en sacar un curso que liderara esta actividad o esta esta terapéutica como es la ventilación mecánica que ustedes muy bien lo han expuesto en las dos conferencias anteriores a cada uno de los conferencistas realmente yo que he revisado ya los contenidos del curso he podido seguir paso a paso cuál ha sido digamos el proceso por el cual se ha llegado a esta este excelente resultado créanme que desde la asociación un agradecimiento inmenso estoy seguro que uno a veces quisiera lograr muchas cosas desde la parte personal y desde la parte profesional pero lo que ustedes están haciendo hoy con este proyecto es dejar un legado inmenso a todas las personas que trabajan en cuidado intensivo y valga la pena notar que acabamos de salir de una pandemia y esa pandemia que nos convirtió a nosotros como los el talento humano en salud de cuidado intensivo como los protagonistas de salud a nivel mundial quiero hacer un reconocimiento también inmenso que más que a los médicos los terapeutas respiratorios y los terapeutas físicos que hacen terapia respiratoria demostraron de una manera increíble con una abnegación un sacrificio una entrega sin yo creo que sin esperar nada a cambio todo ese trabajo con el cual durante más de 18 meses se entregaron a los pacientes con COVID estando con una exposición inmensa a la enfermedad donde desafortunadamente muchos colegas fallecieron pero realmente aprovecho este espacio también para hacer ese reconocimiento a ustedes tanto es así que cuando salió la idea de este curso y si ustedes se dan cuenta dentro de los conferencistas la mayoría son terapeutas respiratorios o terapeutas físicos y solamente hay dos médicos como conferencistas del curso yo que he estado en congresos nacionales e internacionales de cuidado intensivo y de ventilación mecánica y se lo ha manifestado a Carmen siempre le he dicho cuando uno entra a las charlas de terapia respiratoria están más tienen mayor concurrencia que las mismas charlas de ventilación mecánica que las puede estar exponiendo cualquier experto a nivel mundial y sin lugar también sin temor a equivocarme puede ser el mismo gatilón y puede ser cualquiera de estos conferencistas que a nivel mundial también son autoridad pero lo que ustedes hacen en sus presentaciones y como lo dijo Alex ahorita y como lo dijo José también la idea es que ustedes lo entiendan de la manera más simple y sencilla posible y este curso estoy seguro que yo no voy a tener que decirle a nadie que el que no se sienta contento con el curso no se preocupe que le vamos a devolver la plata no cada conferencia que van a ustedes a escuchar de los módulos del curso va a pasar lo que dijo Carmen ahorita ya cuando estamos en la mejor parte de su conferencia Alex mire lo que pasó entonces y yo le aseguro que muchos estaban inclusive tomando nota y grabando algunos de los conceptos que usted estaba mencionando entonces esto que vemos hoy que son más de 300 personas en este momento conectadas en este proyecto desde la asociación quiero agradecerles pero también quiero hacerles una invitación ahorita con tantas cuestiones que hay a nivel nacional con el proyecto de ley en salud que no voy a entrar ahorita en detalles porque creo que ya estamos saturados de eso y créanme que la asociación lo está trabajando de una manera seria y responsable para poder dar un acompañamiento a todo nuestro gremio de cuidado intensivo a nivel nacional y estamos prontos a sacar unos conceptos y participando en mesas no solamente en el ministerio sino en sociedades científicas para lograr digamos los mejores resultados enfocados uno a los pacientes que es muy importante pero dos a nuestro talento humano en salud lo único que sí les puedo decir es que de las varias reuniones y oportunidades que hemos tenido ya de poder estar en el ministerio de salud en las cuales algunos de los miembros de junta me han acompañado siempre han estado muy dispuestos y abiertos a los trabajos que nosotros hemos mostrado estos consensos como mostró Johanna allí en su presentación y me alegra muchísimo Johanna que ya estemos en nuestras presentaciones referenciándonos con documentos tan importantes como consensos nacionales quedaron completamente como estupefactos con esos resultados pero hay una pregunta que siempre me deja a mí un poco triste y es cuando me preguntan a mí cuántas personas hay en la Asociación Colombiana de Medicina en Crítica con Intensión cuántos médicos cuántas enfermeras cuántos terapeutas realmente cuántos congregamos desde la AMSI y se los digo por lo siguiente ustedes son excelentes conferencistas ustedes llenan congresos y miren lo que está sucediendo hoy a esta hora con más de 300 personas conectadas donde la mayoría de ustedes son del grupo de terapia si estuviéramos desde la asociación generando esos cambios tan importantes que estamos buscando tener como resultado para nuestro talento humano en salud créanme que sería muy diferente nosotros desde esta junta directiva hemos estado preocupados y hemos tratado de entender cuál es la necesidad de las personas que estando fuera de la AMSI aún no forman parte de nuestra gran familia de la AMSI y hemos hecho diseñado estrategias desde valores digamos en precios económicos y en lograr algunos beneficios que no solamente sean en las afiliaciones y no solamente sean académicos sino sean también lúdicos en los cuales algunos de ustedes ya se han beneficiado de ellos hoy hoy para ser miembro de la asociación un médico que sea intensivista debe pagar una cuota de afilación de 730 mil pesos esto fue un digamos créanme que fue un ejercicio económico muy muy estricto muy muy juicioso muy serio para tratar de mantener un valor que pudiera ajustarse a esas necesidades que sólo por razones económicas porque hay muchas razones por las cuales uno se debe preguntar por qué debo pertenecer a la AMSI pero una de esas que sea la económica de una manera significativa no impacte en el bolsillo de nosotros más con nuevamente todos estos cambios que están sucediendo fíjense que para terapeutas respiratorios fisioterapeutas y enfermeras que tengan especialidad o no en cuidado intensivo ser miembro de la asociación hoy hasta el 18 de marzo que es nuestra siguiente asamblea nacional tiene un valor de 115 mil pesos obviamente cada uno de nosotros tiene sus necesidades específicas pero créanme que los beneficios que se logran pagando este valor para pertenecer a la asociación es inmenso no solamente en productos académicos que ustedes van a tener descuentos o en entrar gratis al congreso que se viene próximamente el beneficio grande es cuando podamos desde la junta directiva darles a ustedes una información real y concreta de todo el esfuerzo que se ha hecho y los resultados que se logran después de haber estado trabajando en mesas en las cuales desde el ministerio y ahora con el proyecto de ley que se está cursando en la cámara podamos tener beneficios y un trato más digno para el talento humano en salud sobre todo de cuidado intensivo y créanme que la sociedad con lo que sucedió de la pandemia la coyuntura de la pandemia tiene muchísima visibilidad muchísima voz y voto y nos están buscando gracias a ese trabajo organizado y muy profesional de los consensos que logramos sacar con participación de muchos de que seguramente los que están en la reunión de hoy de los miembros de la junta directiva pues estoy seguro que vamos a poder participar en eso entonces pues no me queda más que mencionarles estos valores de las membresías decirles que nuestro congreso nacional si quiere adelantamos un poco Alejandro por favor nuestro congreso nacional es el próximo mes de mayo va a ser obviamente en la ciudad de Bucaramanga donde los espero con los brazos abiertos realmente los que conocen Bucaramanga saben que entienden por qué se le dice la ciudad bonita vamos a estar en un centro de convenciones que es Neomundo donde el espacio es increíble vamos a tener talleres precongreso dentro de esos va a estar el lanzamiento del taller del curso de ventilación mecánica y como les dijo Carmen al principio este componente virtual que estamos lanzando hoy es solamente la primera parte del proceso que nosotros estamos buscando que todos y cada uno de ustedes se conviertan en expertos en ventilación mecánica el segundo paso va a ser el taller presencial el que se va a hacer el primer taller presencial que se va a hacer en el congreso nacional de cuidado intensivo y ante la información que ya tenemos de lo que ya hemos podido analizar haciéndole una publicidad interna al curso ya tenemos o hemos tenido que diseñar o programar unas fechas para el resto del año porque la gente está muy interesada en tomar este curso de ventilación mecánica a futuro estoy seguro que este curso se va a convertir en el curso no solamente insignia de la asociación sino se va a convertir en el curso que sea necesario para que las personas que laboren en cuidado intensivo por lo menos tengan unos conceptos de fisiología y unos conceptos aplicados a la terapéutica muy claros como los que están exponiendo los líderes de opinión de cada uno de los módulos del taller ese congreso como les digo pues tiene unos valores determinados si ustedes los ven allí un valor hasta el 30 de marzo otro valor hasta el 30 de abril otro valor hasta el 1 de mayo en las afiliaciones depende también qué tipo de membresía tengan ustedes ustedes recordarán que nosotros tenemos una membresía especial para los miembros de número especial médicos especialistas de cuidado intensivo un valor para los especialistas o médicos generales especialistas no intensivistas o médicos generales que trabajan en cuidado intensivo y un valor para los terapeutas enfermeras que sean especialistas en cuidado intensivo y ese es el grupo de gente y Carmen no me va a mentir porque son las reuniones de junta donde siempre siempre recalcamos terapia tiene que hacer más presencia enfermería tiene que hacer más presencia y ustedes lo están demostrando hoy 320 personas después sacaremos la estadística y enviaremos la información del evento de hoy y miraremos cuántos terapeutas respiratorios están participando que estoy seguro que son muchísimos y eso es solo en Colombia más los que pueda haber a nivel latinoamericano hoy la AMSI forma parte de FEPINTI de la junta directiva de FEPINTI o sea de la Federación Panamericana Ibérica de Cuidado Intensivo y este curso desde ya se está presentando se va a presentar en FEPINTI para que se pueda convertir en una poder replicar todo este tipo de conocimientos y de conceptos no solamente aquí a nivel local en Colombia sino a nivel internacional entonces pues para no extenderme más realmente nuevamente les manifiesto mi satisfacción mi alegría esto es un esfuerzo grande Carmen y al grupo de conferencistas que lograste reunir de verdad los mejores de los mejores estoy seguro que los resultados van a ser muy buenos invitados cordialmente a formar parte de la asociación y recuerden como ya les escribí como lo dijo Johanna y el logo nuestro es la AMSI AMSI somos todos este es el último punto que quiero mencionarles y es que va a haber trabajos de investigación yo sé que desde el grupo de terapia y de terapia respiratoria y de fisioterapia que trabajan en terapia respiratoria más Carmen dirige el grupo de terapias pero el grupo de terapias es terapias integrales o sea allí está fonoaudiología allá está terapia ocupacional allá está inclusive psicología o sea hay otros grupos de especialistas de profesiones de la salud que elaboran el cuidado intensivo junto con nosotros todos los días viendo los pacientes y están allí al lado de la cama del paciente esforzando haciendo su mejor esfuerzo para que salga adelante y ellos también van a participar en este congreso Carmen ya lo tiene clarísimo en el programa terapia solamente va a tener un espacio dedicado para terapia durante los dos días de tres días de congreso más el espacio de su taller precongreso entonces todo lo que ustedes necesiten de la asociación no es más que lo pidan y estoy seguro que desde la junta con Vladimir Gil como vicepresidente con Víctor Nieto de secretario con Bayron Piñeres como vocal de pediatría con Julio Durán que es nuestro tesorero con Juliet que es la vocal de enfermería vamos a hacer todo 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 nuestro mejor esfuerzo para que eso salga adelante y pues obviamente Leopoldo que nos acompaña ahorita en el en el en el en el evento que es nuestro fiscal de la asociación y forma parte de este grupo además de que es un líder en el tema de ventilación mecánica a nivel eh nacional e internacional entonces no siendo más Carmen yo creo que ahora si viene una gran sorpresa que teníamos preparada para hoy es tu momento sí Alejo me dejas compartir sí porque esto esto fue un un flash una súper muy buena ay creo que no me deja compartir aquí Alejo me habilitas porfa nada no puedo todavía compartir pantalla Alejito listo ya ahora sí ah bueno listo entonces el Prezi fue fue buena gente Prezi se portó súper cool con terapias hoy verdad y bueno esta esta primera promoción verdad es tarija promocional voy a devolverme acuérdense que aquí está este valor cierto de 150 mil pesos para miembros para las personas que están aquí conectadas que no son miembros ANSI 150 mil pesos y los que son miembros ANSI 91 mil 800 pesos pero el Prezi se le movió el corazón hoy anda un poco eh blandengue entonces dijo no para que la gente lo haga si usted se inscribe hasta este viernes a la medianoche o sea 23 con 59 usted no es miembro ANSI se lo vamos a dejar en 120 mil pesos entonces corra escanea este código QR inscríbase y pague los tristes 120 mil pesos que la mayoría de los que estamos aquí somos mujeres o están casados y eso es lo que valen las uñas y el pelo un fin de semana entonces más bien esto le va a durar para toda la vida entonces el Prezi dijo 120 mil pesos para todas las personas que no son miembros ANSI y se inscriban hasta el viernes este es el virtual o sea este donde está la profe Vivi Alex todos los que estamos acá ¿verdad? virtual y él siguió amoroso y lanzó otra promoción entonces miren qué espectáculo esta es la sorpresa del lanzamiento de presidencia entonces estos son los precios estos precios son valores pesos colombianos entonces mantenemos la promoción para miembros ANSI 91 mil 800 pesos si usted no es miembro ANSI y se inscribe hasta el viernes 120 mil pesos si no alcanzó hasta el viernes aproveche que está en quincena inscríbase en 120 mil si no le toca pagar 150 mil pesos después del 17 de febrero y si usted va para el congreso en Bucaramanga al congreso nacional que eso va a ser una cosa bellísima ustedes ni se imaginan todo el respaldo que nos está dando presidencia al congreso de terapias y vamos a traer una cantidad de gente maravillosa nacional e internacional todos los profes del congreso de perdón del curso van a estar en el congreso y ellos mismos ¿verdad? van a dictar el taller presencial va a ser un taller precongreso dentro del congreso nacional ojo solamente son 30 personas y para que tú puedas hacer este taller presencial es obligatorio que ya hayas venido con la aprobación del curso virtual entonces si tú vas al congreso y ya hiciste el curso virtual y eres miembro AMSI los dos tanto el virtual como el precongreso te quedan 220 mil pesos si eres miembro AMSI pero como la intención es integrarlos a todos el presi dijo listo si no eres miembro AMSI y vas para el congreso y haces tu curso virtual te lo voy a dejar en 320 mil pesos el virtual y el precongreso imagínense hasta el viernes ya después de allí subo un poquito 370 mil pesos entonces tienen la maravillosa oportunidad ay se me fue de inscribirte con estos valores porque ya después comienzan a incrementar obviamente ya en la medida en que se acerquen más los días del congreso van a comenzar a subir más los precios y lo mismo cuando ya comiencen a a salir la segunda la tercera corta obviamente se tienen que ajustar nuevamente los precios entonces lo importante ahora es que entres en esta primera corte con estos precios de promoción de lanzamiento que nos ha aprobado el doctor Pizarro para que todos podamos capacitarnos y pues todos podamos hacer parte de este conocimiento científico de primera mano entonces tómalo un screenshot para que tú veas como las fechas los valores si solamente lo vas a hacer virtual son los datos que están arriba si solamente lo vas a hacer si lo quieres hacer pues virtual y vas para el congreso en Bucaramanga al nacional y quieres hacer los dos pues mira que los precios son supremamente flexibles ya toda la parte de que pago primero que pago después allí en el link de pago o con los números de la línea de AMSI allá te van a dar como ya los detalles más logísticos para que tú puedas reservar tu cupo y acuérdate que si eres miembro AMSI no entras gratis al congreso entonces como quien dice solamente pagarías el taller precongreso y el taller virtual o sea sería una súper inversión entonces yo creo que tienes que aprovechar verdad esta oportunidad y una tercera sorpresa que ahí sí la voy a dejar Alejandro es que vamos a sortear cinco cupos ahora mismo entonces las casi 60 personas o 70 personas que se fueron ya perdieron la oportunidad vamos ahora mismo a sortear cinco cupos esos cinco cupos como los vamos a dividir Alejandro me valida son tres para miembros y dos cupos para no miembros y lo vamos a hacer ahora mismo online donde todo el mundo lo vea y ya usted no va a pagar un peso en el virtual no va a pagar un centavo en el virtual vale entonces Alejo te regalo el panel claro que sí buenas noches para todos bienvenidos a esta noche de promociones y el lanzamiento de nuestro curso entonces vamos aclarando algunos puntos cierto como para que aterricemos para los que tienen dudas hasta el día viernes 17 de febrero a las 23 59 horas escaneando este código o haciendo clic en el enlace que les enviamos por el chat ustedes como asistentes pueden invitar a sus amigos que no sean miembros pensábamos solo para los asistentes pero pueden compartirlo pagarán 120 mil pesos tengan en cuenta algo que no lo hemos dicho y es que el curso inicia el martes 21 de febrero el curso no tiene cohortes es decir no es que todo el grupo entre el 21 de febrero y dure un mes y se acabó no si usted quiere entrar a tomar el curso el 2 de marzo lo puede hacer y tiene un mes de duración entonces el curso no tiene cohortes como para que tengan este tema claro el curso tiene 8 horas virtuales en realidad son más de 9 pero digamos nos ceñimos a esto pero el curso va a tener más de 9 horas que creo que la certificaremos las 9 horas cualquier duda no duden en escribir administracion arroamsi punto rg punto cebo o dirigirse a estos teléfonos y los miembros amsi dirán yo como voy a inscribir ojo estar atento a nuestras redes sociales que ahí digamos pondremos toda la información como la que están viendo ahora y o si no entrando a www.amsi punto rg punto cebo slash cursos van a encontrar desde el próximo viernes la información para que puedan inscribirse los miembros de la amsi con la tarifa de 91 mil 800 pesos como para que lo tengan como para que lo tengan que tengan clara esa información entonces ahora si vamos al tema del sorteo de los cupos entonces condiciones de la entrega para los cupos uno vamos a entregar tres para miembros amsi activos o sea ser miembro amsi activo quiere decir que yo ya renové para el periodo 2023 por un lado segundo los dos cupos para los miembros para las personas que no sean miembros a la amsi que entregaremos deben estar presentes en la sesión lo que hicimos fue entrar nuestra base de datos a un sistema de estos de 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 aleatoriedad para que nos den unas personas y en y nosotros generar transparencia digámoslo en cuanto al tema y entonces ya vamos a habilitar para que nos genere una base una lista de de todas las personas nos va a salir 50 personas él nos va a generar un orden del 1 al 50 porque el 1 al 50 porque es probable que haya gente que no esté que no sea miembro entonces como para que lo tengan en cuenta todos los participantes presentes entran dentro dentro de esta entrega de cupos que queremos hacer la noche entonces voy a compartir pantalla para empezar la actividad entonces vamos a iniciar tengan en cuenta que los nombres que ven aquí simplemente son obedecen a los primeros que se inscribieron en la sesión y que entraron en la sesión y de acá para abajo están los otros entonces vamos a empezar ah bueno les quiero decir quien aparezca se identificarán por el email de inscripción entonces si usted ve su email cuando demos aquí comenzar y primero está presente primero vamos a entregar los dos cupos para los no miembros entonces si usted se ve ahí recomendamos que alce la mano y por el interno nos envíen la información como celular cédula email si prefieren ahora por el interno o si no escribiendo a administracion arroamsi punto rg punto c o mañana que fueron las personas que ganaron los cupos igual nosotros registraremos los correos electrónicos entonces vamos a comenzar perfecto entonces vamos a iniciar rápidamente para los no miembros ANSI quienes no sean miembros o posiblemente estén inactivos se encuentra en sala me ayudas Carmen por favor a ver si levantan la mano si nos escriben por el chat con el correo juandavalos 9204 está presente veamos por aquí si alguien escribió juandavalos 9204 gmail está a la una esto es como el bingo a las dos y a las tres no está juandavalos listo no está juandavalos siguiente por favor entonces milen carranza 91 arroba gmail punto com se encuentra milen carranza ahí dice alguien levantó alberto mayorca alberto estaba no no aquí estos son los primeros ah ok listo milen carranza aquí está juandavalos si estaba si estaba y no es miembro ansi juandavalos eres miembro ansi puedes dejarnos saber ahí en el chat o no eres no miembro ansi démosle démosle sonido a juandavalos alejo un segundo y y y quién es o sea es que no lo veo en el momento acá está juandavalos barca hola juandavalos bienvenido juandavalos usted dónde dónde está trabajando en la clínica san francisco en tulu ah que bien y qué profesión tiene usted disculpa no escuché qué profesión tiene soy fisioterapeuta ah bueno hermano super es miembro es miembro amsi no no bueno pero espero que ahora si se anime a ser miembro de la asociación así es muchas gracias listo juan carlos entonces recuerde por favor enviar a administración arroamsi punto rg punto co sus datos para que podamos inscribirlo y pueda iniciar su corte o su corte o pueda iniciar el curso el día martes entonces si les parece vamos avanzando milen carranza noventa y uno está milen carranza noventa y uno a la una a las dos a las tres no está tenemos a cam punto dim arroba hotmail punto com me ayudas a mirar carmen si de pronto nada a cam está por acá a cam uno dos tres no está acá listo caro cero uno cero uno veinte setenta y nueve arroba gmail no tenemos a elisabeth rb treinta y uno arroba gmail punto com que es la doctora elisabeth ramos se encuentra elis no está no puede ser elisabeth a la una y ella es miembro amsi y ella es miembro amsi sí doctora elisabeth a la una a las dos a las tres bueno la doctora elisabeth no está albert m71 ramos mil punto com que creo que es el doctor que está levantando la mano albert tomayo ajá doctor alberto mayorga mayorga ajá confirmas alberto que ese es tu correo no alberto está allí sí está levantando la mano aquí ya le habilité el audio alberto buenas noches bienvenido ¿quieres habilitar el micrófono? ya buenas noches buenas noches ¿qué tal alberto cómo va todo dónde está usted? acá en Bogotá ah qué bien y qué profesión tiene Alberto yo soy cirujano trabajo en el hospital de la policía ah bueno qué bien ¿y es miembro AMSI? sí pero no he pagado este año todavía aquí tiene un buen incentivo doctor bueno bienvenido pues entonces no sólo para que pague sino que estoy seguro que va a disfrutar al máximo este curso de ventilación mecánica y sabe que lo esperamos en la asociación nuevamente yo que muchas gracias si quieres yo solamente quería quería pues certificar la presencia pero pero cedo mi 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 regalo que me ofrecen se lo cedo a otra persona que de pronto no sea miembro y y que y que pues también pueda asistir al curso yo puedo pagarlo completamente entonces me gustaría ceder ese 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 regalo que ustedes me dan gracias doctor mayorga bienvenido entonces y muchas gracias por ese detalle entonces todavía tenemos un cubo para entonces todavía tenemos un cubo para no para no miembro ANSI entonces tenemos a paredes pauli arroba yahoo.es la tenemos en sala paredes pauli pauli paredes me imagino que debe ser el nombre si paredes pauli a la una a las dos no está tenemos a edgar cs99 arroba hotmail a la una a las dos a las tres no está tenemos a laura maría guisa o suga laura maría guisa o suga si de pronto alguno de los que ya se va viendo en el listado en el 10 11 12 13 para avanzar nos puede ir levantando la mano para saber laura que tiene número nueve pues no la tenemos en el momento uno dos tres dayana amaya amaya dayana arroba gmail punto como está a la una a las dos a las tres no la tenemos cristina 5380 arroba gmail punto com ah aquí dice aquí dice diana de la pava aquí está pavita 18 y la número la número 13 listo entonces marjorie se ofrece como tributo para que le donen un me recuerda me recuerda me recuerda diana que perdón diana de la pava diana de la pava por acá está diana buenas noches bienvenida hola buenas noches me escuchan sí perfecto ay muchas gracias estoy emocionada ¿dónde estás tú? en manizales excelente ¿y en qué clínica trabajas? en la clínica vidanti qué bueno ¿y qué profesor tienes? soy terapeuta respiratoria especialista en cuidado intensivo súper bien ¿y has estado en la AMSI antes? sí sí pero no he vuelto a pagar hombre ya sabe que tiene que renovar claro que sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias por participar y felicitaciones gracias entonces Alejo podemos podemos volver a darle como aleatorio podemos actualizar como para ver si rota los los correos es que acá tenemos hacia abajo más personas de los que seleccionamos aquí tenemos 50 entonces voy bajando pero volvámosle a dar otro Alejo tenemos al Valionor Franco pero ya estamos con los dos de no miembros no sé si al Valionor es miembro o no miembro entonces si quiere Alvalionor Franco solicitó un segundito por favor si te da Alvalionor Alvalionor buenas noches buenas noches no yo no soy miembro casi me lo gano bueno pero te puedes inscribir a la AMSI porque estos precios después van a ser diferentes ahorita están muy exequibles muchísimas gracias 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 a ti por participar en la noche perfecto entonces para en aras de ir avanzando quien sea miembro AMSI ya renovado en el 2023 por favor y si ve su correo nos puede ir levantando la mano entonces quedamos en Pavita 18 Estefanía 920603 arroba gmail número 14 Meneses Didierge Ideréis el 17 Aldefranco Eucari Rubio Moxidos 10 recuerda estamos buscando miembros AMSI activos dmdiaz arroba gmail punto com car1928 arroba gmail punto com juanmedicina93 arroba gmail punto com WPTedraza arroba gmail Ruiz Mora Estefanía arroba gmail fcginas arroba gmail solecitos sánchez arroba gmail angieler arroba gmail lucumica arroba gmail Kelly Fernández aquí Eucaris levantó la manito Eucaris ¿cuál es tu correo? Si quieres ahí nos puedes hablar Eucaris Buenas noches a todos Hola ¿Cómo estás? Mi correo es Eucaris Rubio arroba gmail punto com o arroba yahoo punto com Eucaris ¿y en qué número te viste? Ahí está el número 18 Eucaris es miembro de la AMSI No señor Ok entonces bueno vamos siguiendo recuerda Eucaris afiliarte que ahí entregamos los enlaces para que goces de los beneficios y todo lo demás Solecito Sánchez Angiere 097 Delcazapa arroba hotmail Lucumí Kelly Fernández tengo dos participantes levantando la mano Marisol Aucaris Marisol Marisol cuenta Marisol cuenta es miembro de AMSI Marisol creo que fue la que quedó con el audio abierto Marisol cerró el audio entonces bueno ahí Marisol nos puede ir ahí Marisol nos puede ir contando paver 41 arroba gmail katisan 56 arroba gmail xrebolle unicauca Marisol pero Marisol está sin audio entonces Marisol si quiere nos escribe por el chat si es miembro o no eh Natali Vélez Daniel hotmail rever punto radice arroba gmail punto com rueda 40 y rosa arroba una medina luna laimir laimir doctor eh pero miremos acá quién más tenemos yo tengo a Joycemer enado que si no estoy mal Joycemer es miembro ANSI Joycemer buenas noches buenas noches para todos cómo están muy bien muchas gracias estás en la lista Joycemer sí correcto número 46 ah listo Joycemer Joycemer es miembro ANSI cierto correcto sí hago parte de la asociación ¿en dónde está usted Joycemer? ¿cómo doctor? ¿en dónde está usted? yo estoy en estos momentos trabajando en el Ses Hospital Universitario de Caldas ah qué bueno ¿y qué profesión tiene usted? fisioterapeuta también de UCI con especialización buenísimo ¿desde cuándo es miembro ANSI? desde hace tres años bueno hermano me alegra muchísimo y bienvenido muchas gracias a la asociación mecánica lo esperamos en Bucaramanga gracias por esta oportunidad muchas gracias muy contento recuerda escribir mañana administración con tus datos para que te habiliten listo FT Lina Fernández Martínez cairo caironc arroba josmil punto com dianacucu 7 arroba josmil punto com y el doctor ese es el doctor el 50 el doctor Eduardo barciela que lo reconozco por el correo entonces no sé doctor pizarro que le parece nos quedan dos cupos por entregar si quiere vuelvo a lo que pueda hacer es aquí es lo siguiente volvamos a hacer el giro listo listo entonces permítanme ya la organizo ok y ya les muestro si hay alguna duda no sé aprovechar de pronto el espacio para alguna duda del curso o alguna duda de las conferencias acá estamos bueno aprovechar este momento para decirles a ustedes e invitarlos nuevamente no solamente al congreso sino a formar parte de la asociación si ustedes se dan cuenta con lo que vimos hoy que es el curso de ventilación mecánica y con las exposiciones que hicieron los conferencistas y los líderes temáticos de algunos de los módulos que van a ver en el taller pues estamos haciendo una labor muy importante yo creo muy valiosa y sobre todo de un alto nivel académico y segundo si se dieron cuenta los valores de las membresías en este momento pues son valores muy asequibles para todos y comparando con el precio que pueda llegar a tener el congreso en las diferentes fechas de corte pues de alguna manera puede ser más atractivo en este momento convertirse en miembro de la asociación que pagar la inscripción al congreso como les dije créanme que esto fue un ejercicio muy juicioso desde la parte administrativa y económica de la asociación porque pues tampoco podemos poner en riesgo la sostenibilidad de la misma en cuanto a sus múltiples obligaciones que tenemos tributarias y también obviamente de mantenimiento y de funcionabilidad de la asociación mes a mes con lo cual ustedes obviamente están recibiendo un respaldo importante parte de lo que usted dice logística de todas estas actividades si dígame nos preguntan doctor Pizarro por el interno que si puede aclararnos si ese pago de membresía es mensual o es la anualidad yo sé que parece mentira que fuera la anualidad pero es anual ese pago de la membresía hasta ese pago de la membresía les digo que se va a mantener hasta el 18 de marzo que es nuestra siguiente asamblea ¿por qué? porque por estatutos de la asociación en este momento los valores de las membresías deberían estar mucho más altos pero pues en un ejercicio que hicimos de una reunión de junta directiva y obviamente con la parte jurídica asesorados con la parte jurídica de la AMSI con el abogado con Edgar logramos mantener estos valores por lo menos hasta la fecha de la asamblea ya en adelante por estatutos pues hay que van a cambiar y de una manera realmente significativa entonces pues yo creo que es un buen momento aprovecharlos por eso no solamente queremos dar esa información sino que queremos mostrarles a ustedes estas actividades que estamos programando y estos proyectos académicos tan importantes desde la AMSI gracias doctor entonces me recuerdan si alguno es miembro AMSI activo y se ve en la lista por favor levantar la mano no voy a mencionarlos más pero voy a irlos pasando entonces Yajaira Gaviria Mato 882 Alan 2020 Juan Rosero 9511 Alejo Bayona Mara Piedad espera ahí mira la doctora Piedad como que doctora Pía a ver María Piedad Sarmiento Guzmán dijo que se vio ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿qué número se vio doctora? ponle el audio Pía ¿dónde? en Río Negro que no la veo no, no, no que no se ve está tomándonos el pelo Pía era terrible listo Richard Velázquez Cristian Rodríguez Alejandra Benzia Franco arroba gmail Laura O. Medina Sinatalia arroba gmail Johanna Spintorres Dianis2008 perdón Carlos Carlos ¿qué es? Carlos ¿usted es miembro de la AMSI? Carlos está ahí en la en la reunión pero no sé si Carlos Carlos es intensivo pero ya no he estado ¿ya se salió? sí señor va a tocar que el doctor Pizarro al azar pues rife los otros dos cupitos no no pero es no porque si no están ahorita lo que sí podemos hacer es que tenemos la lista de las personas que participaron ¿cierto Leandro? en la reunión de hoy Pía Sarmiento Pía Pía te encontramos estoy aquí y lo que pasa es que yo le quiero regalar mi cupo a alguien que quiera el cupo y hay muchos terapeutas que lo quieren y que no han podido clasificar que no son AMSI entonces yo le quiero regalar el cupo a alguien ajá a quien a quien usted quiera a mi parce es que lo la estoy buscando en los chats ella la voy a buscar la voy a mira 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 yo 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 parce ustedes escojan no 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 perfecto doctorapía ahí al azar la que primero se le aparezca por acá levanta la mano ni 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 Joana ni ni Joana y un número de 1 a 50 que aquí hay de 1 a 50 y ese es ese sería dale Pia di un número de 1 a 50 y ese sería el que le das el cupo doctorapía sacó micrófono ah no eso por eso es por eso no lo escuchamos un momento hola doctorapía un número del 1 al 50 por favor hola parce me quitaste el micrófono el 46 46 jessica 0814 se encuentra en la sala mientras jessica aparece yo quisiera felicitarlos han hecho un trabajo con la AMSI que yo que yo soñaba que fue muy duro para mí y que ustedes a costa de esfuerzo ningún pago económico han logrado son maravillosos los admiro y les quiero reconocer a Alejo a Carmen a Camilo a los que están escondidos que no se den lo que yo no pude hacer que intenté que dejé creo una semilla y que los admiro profundamente gracias ay gracias fija créeme que esto es si se han logrado cosas es el resultado del trabajo de presidencias anteriores así nosotros no nos hemos estoy seguro que no nos hemos inventado nada aquí son cosas que ya se habían diseñado desde mucho tiempo atrás y algunas de ellas yo sé que tú las reconoces como proyectos que iniciaron desde hace unos años cuando tú estabas como vicepresidente y como presidente como muchas de las cosas del grupo que está ahorita que es más cursos seguramente no los vamos a ver en esta en esta junta pero a futuro en un año en dos años créeme que va a ser así pero eso es gracias también al esfuerzo que ustedes y el ejemplo que ustedes nos dieron para poder lograr algunos resultados gracias a ti doctor Pizarro disculpa revisando en el listado digamos los más abajo tengo dos personas ya que levantaron la mano que creo que están en la lista y son miembros para ver si pueden tengo a Yamile Vargas y a la Lina Margarita Rentería Yamile Vargas tú nos confirmas si eres miembro AMSI activo ya renovaste para este periodo y están ahí en la lista Leo sí señor ok Yamile buenas noches buenas noches gracias ¿dónde estás? muy bien muchas gracias ¿en dónde estás tú? en Ibagué ¿y qué haces tú? ¿qué profesión tienes? soy fisioterapeuta especialista en cuidado crítico y soy miembro activo ¿y en qué clínica trabajas? en Medicadis excelente bueno Yamile bienvenida muchísimas gracias y te esperamos en mi panamanga del congreso y en todas las actividades de la asociación que tú creas que puedes aportarnos bienvenida claro que sí muchísimas gracias a ustedes ¿y cuál es el otro león? ya sabes a dónde enviar la información administración arroba amsi punto org punto co Alejo hola doctor falta uno sí falta uno qué pena que precisamente en ese momento se nos cayó y la otra persona es Lina Margarita Rentería Lina Margarita buenas noches cierto que tú eres miembro amsi tú ya renovaste para el periodo 2023 ¿tiene? hola ahí está yo soy miembro desde el 2018 pero no he pagado la renovación pero estoy muy interesada por favor la pagó ya mismo pues que la pagó ya mismo lo hubieras pagado antes de iniciar pues no sé doctor si podamos digámoslo aceptar la condicional a que renueve ahorita mismo ahorita se los envió ya mismo solo porque va a renovar se puede verificar eso ahí ya Alejandro sí sí pues básicamente esperaríamos hasta que pague pues como para no alargar la sesión le daríamos el cupo si ella digamos no paga ahora ese cupo lo otorgaríamos mañana lo sorprendería si no de una se lo puedo creer listo entonces creo que tenemos con Lina Margarita tendríamos los cinco cupos me recuerdas tú estás llevando la cuenta de pronto Carmen entonces envío perdónenme envío el comprobante de pago al correo de administración y mis datos y tus datos sí pero al ser miembro pues nosotros tenemos los datos lo importante es que digas que tú pues pagar ahorita mismo y decir tú quedaste seleccionada para el curso que inicia el martes listo listo ya mismo muchas gracias listo entonces los ganadores fueron Juan Carlos Davalo Varga Yamile Vargas Juanía Diana de la Pava Joyce Merenao y Lina Margarita Rentería Sierra ahí están los cinco cupos perfecto este lanzamiento del curso de ventilación mecánica y verificamos los que nos ahí verificamos los que nos dijeron que son miembros lo importante es que si hayan renovado eso sí es lo más importante y si no pues el presidente pues ahí los paga los paga el doctor Pizarro o la doctora Pía entonces creo que no siendo más muchas gracias a todos ustedes muchas gracias Carmen doctor Pizarro y a todos los asistentes listo entonces los esperamos en el curso y esperamos que esta actividad haya sido de su interés vamos a dejar pues nosotros solemos solemos dejar la encuesta satisfacción del webinar mucho antes pero como tuvimos una actividad tan movida les pedimos por favor a estos 115 asistentes que nos quedan diligenciar la encuesta vamos a dejarla abierta dos minutos muchas gracias les recuerdo afílense en la asociación vienen cosas muy interesantes no solo académicas sino gremiales créanme todavía no puedo dar adelantos pero sí vamos a tener unos cambios significativos para todo el talento humano en salud de cuidado intensivo eso se va a dar entonces bienvenidos a la asociación los que aún no forman parte de ella y los que forman parte de ella si quieren formar parte activa de nuestras actividades académicas no es más sino que nos escriban con sus respectivas a las secciones o a las vocales que corresponden Elías un saludo nos pregunta el doctor Elías qué horario tendrían las charlas muy buena la pregunta si quiere yo se la aclaro doctor Elías es asincrónico es decir el estudiante gestiona sus propios tiempos y yo quiero dedicarle una hora al día dos horas al día en fin cada uno gestiona sus propios tiempos lo que nosotros recomendamos para adquirir digamos una curva de aprendizaje buena es uno tomar el curso virtual digamos tomar el paquete como este curso virtual y la segunda fase que es la presencial que desarrollamos la primera en el congreso es como la primera recomendación y la segunda poderle dedicar a ese curso virtual durante este mes una buena dedicación durante todos los días que puedan durante estos 30 días para completar estas nueve horas virtuales quedar muy bien preparados hacer la evaluación y pasar el curso con el 75% recuerden que el curso debe tener una nota aprobatoria para emitir certificación entonces doctor Vida buenas noches muchas gracias por su pregunta listo bueno mil gracias a todos por la asistencia gracias a los profes por acompañarnos al doctor Pizarro por la oportunidad a ustedes por asistir quedarse bueno hasta tardecito hoy día laboral Alejandro mil gracias y bueno los esperamos en este curso ahí les acabo de dejar nuevamente los precios por si se les olvida recuerden miembros ANSI 91 mil 800 no miembros ANSI hasta el viernes 120 mil y después del viernes 150 mil y arrancamos se aperturan pues las clases el 21 de febrero como decía Alejandro asincrónico en la flexibilidad de tu de tu tiempo de tu horario y si vamos para el congreso en Bucaramanga pues aprovecha y haces el taller presencial entonces lo vemos si muchas gracias y una última recomendación Carmen recuerden quienes se inscriban al curso vía código QR vía página web AMSI .rg.co es las cursos estar atentos el martes a los que se inscriban esta semana pues a los que se inscriban después el día que inicia el curso estar atentos en sus carpetas de correos al correo comunicaciones .rg.co para que reciban la información del curso también es importante porque muchas veces los correos de accesos y demás se nos van a otras carpetas entonces cualquier duda del curso al correo de comunicaciones .rg.co y administración .rg.co recuerden que AMSI somos todos y los esperamos un fuerte abrazo que tengan una linda noche cuídense mucho gracias por acompañarnos un abrazo .rg.co 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 .rg.co